Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra más a los hombres te ama el Señor. Con la inmensa gloria te alabamos, de él besimos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra más a los hombres que aman el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hino Unido, Jesucristo, Señor Dios, Rey de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra más a los hombres que aman el Señor. Dios, Rey de Dios, Espíritu Viral, Dios, vampire a los hombres que aman el Señor. Bendiga a Dios, Rey de Dios, pobre Dios, owym P wave a PROFITOR, que no hay gente que aman el Señor. en piedad de vosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor. Sólo donísimo Jesucristo, con este un santo, en la gloria de Dios trae. Amén.